Ven con mis hijos, ven si la lluvia y sin la vista o con vista No olvidemos que no hay coincidencia en vida Sé que siempre me juego, no hay pueblo que me asista Ya, nada sé de adores, de mensajes servidas Sé que siempre me asista, de mensajes servidas Mi vida es solo la vida misma No hay que hacer lo que uno no quiere, no hay que hacer lo que uno no quiere Hola, buenas noches Como Narcosis Hablo del Padre No hay que hacer lo que uno no quiere Mi vida es solo la vida Yo lo he hecho Mira sonrisa Mira sonrisa Me hace muy buena Yo lo he hecho Y me ha hecho Se me ha hecho e me lo he hecho ¡Suscríbete! 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 Gracias por venir esta noche. Gracias por considerarnos una mejor opción que estar en sus casas durmiendo. Quiero dedicar este concierto a una persona que está en el público. Es al tío Wilfredo de los Belkins. Un aplauso por favor. La gente hizo que todo esto sea posible en los 60 y los 70. Con cariño. Quiero pasarte una vez más. Nada más dejarte de que me quieran mirar. Quiero pasarte un poco no más. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video